Muy buenas tardes a la comunidad científica y al público en general y sean todos bienvenidos a una nueva sesión del cuarto ciclo de seminarios web IDEA 2021, Agricultura para la Alianza Científico-Campesina orientada a fortalecer la soberanía alimentaria. El día de hoy estaremos presentando la conferencia del investigador José Matías Hernández Ruiz, quien se encuentra adscrito a la Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria del Instituto de Estudios Avanzados IDEA. José Matías Hernández es ingeniero agrónomo egresado de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Central de Venezuela. Es egresado también de la Facultad Agroforestal de Montaña, perteneciente a la Universidad de Guantánamo, Cuba, con el título de Máster en Desarrollo Agrario Sostenible. En su amplia experiencia laboral podemos destacar división de control fitosanitario de la Dirección de Sanidad Vegetal del Servicio Autónomo de Seguridad Agropecuaria del Distrito Capital en el periodo 2001 a 2005. Jefe del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de Línea Miranda desde 2006 a 2010. Coordinador Regional de Línea Miranda entre 2010 y 2013. Director de Línea en el Manejo de Residuos y Desechos del Ministerio del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, año 2014. Director General de Gestión de la Calidad Ambiental del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas en 2015. Investigador de Línea Miranda en el periodo 2006-2018 y en la actualidad se desempeña como coordinador del Programa de Salud Agrícola Integral de la Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria de Línea, adscrito al Laboratorio de Microbiología Vegetal. Este investigador tiene en su haber un importante número de publicaciones científicas que hablan de su experiencia y dedicación a la investigación. De igual forma, ha participado en varios eventos científicos nacionales e internacionales, así como también ha realizado numerosos cursos de ampliación y perfeccionamiento en su área de trabajo. Escuchemos entonces su conferencia titulada Evaluación de Cambios Sistológicos de Tejidos de Plantas de Cacao, Teobroma Cacao, a nivel de vivero, como herramienta para el diagnóstico de la escoba de bruja, monilioftora perniciosa. Muy buenas tardes, mi nombre es José Matías Hernández Ruiz, pertenezco a la Dirección de Agricultura y Soberanía Alimentaria de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados IDEA y en la actualidad soy el coordinador de Salud Agrícola Integral. El título de mi ponencia se denomina Evaluación de Cambios Sistológicos de Tejidos de Plantas de Cacao, Teobroma Cacao, a nivel de vivero, como herramienta para el diagnóstico de la escoba de bruja, monilioftora perniciosa. El Teobroma Cacao es un árbol del sotobosque tropical, que es uno de los árboles perennes con mayor importancia en la agricultura. Es originario de la selva amazónica y en la actualidad se cultiva en más de 50 países en todo el trópico húmedo. Este constituye una importante fuente de ingreso para más de 40 millones de personas, principalmente pequeños agricultores en áreas de alta biodiversidad. Para nuestro país está relacionado con 500 años de historia y puede alcanzar su máxima productividad a partir de los 25 años. En cuanto a las condiciones climáticas, el cultivo de cacao requiere temperaturas que auxilen entre 25 y 30 grados, con una sombra de aproximadamente 50%, donde exista una disponibilidad de agua entre 1500 y 2500 milímetros de agua al año. Si no es así, es necesario aplicar un riego complementario. Los suelos deben tener abundante materia orgánica, ser solos profundos y que tengan muy buen drenaje. Tolera muy bien vientos moderados y puede plantarse en alturas desde 100 a 800 metros sobre el nivel normal. Sin embargo, podemos encontrar plantaciones fuera de ese rango. Mientras que para la humedad relativa, esta debe estar entre 70 y 80%. Dichas condiciones ambientales, aparte de ser óptimas para el desarrollo del cultivo de cacao, también son óptimas para la producción y desarrollo de patógenos asociados a éste. Las condiciones ambientales que pueden condicionar la respuesta de estas plantas a la acción de los patógenos, además pueden influenciar el manejo que se le aplica al cultivo, tanto a la sombra como a las plantas de cacao en sí. Eso convierte al cultivo en un objetivo predispuesto a ataques permanentes de las plagas, principalmente los patógenos que pueden estar tanto en el suelo como en el sustrato siempre verde de los bosques cacaoteros y que pueden ser dispersados tanto por el agua como por el viento. Ejemplo de ello tenemos los dispersados por el agua de los seduños a pitóstora a través de su estructura de reproducción y por el viento a monilioptera permiciosa e incluso a monilioptera rodera. El teórum a cacao es uno de los cultivos más importantes de los trópicos, tanto que es la base socioeconómica de muchos pequeños agricultores en toda la franja tropical, desde 0 a 20 grados de la actitud norte y de 0 a 20 grados de la actitud sur. Sus semillas, también llamadas almendras, son la fuente de pasta, manteca y polvo de cacao, lo cual es la base de la industria chocolatera a nivel mundial. Además es comercializado internacionalmente como producto crudo a partir de sus almendras y en la actualidad la industria global del chocolate está valorada en 80 mil millones de dólares al año. Entre los máximos productores de cacao podemos encontrar principalmente a los países africanos y algunos de Sudamérica. El primer productor a nivel mundial es Costa de Marfil, con alrededor de 2 millones de toneladas de producción para el año 2019, según la FAO. Y así le sigue Ghana, Indonesia, Nigeria, además encontramos entre los primeros 10 a Ecuador, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela se encuentra en ese mismo grupo pero un tanto alejado, con un promedio de producción para ese año de alrededor de 23 mil toneladas métricas de almendras comercializadas. Las enfermedades juegan un papel decisivo en la producción del cacao. Existen evidencias de que pueden limitar la producción hasta el punto de desbastar los sistemas en regiones enteras. Son consideradas las limitaciones biológicas más importantes, superando incluso los impactos combinados tanto de artrópodos y vertebrados plagas. A pesar de esto y de que existe un consenso sobre la importancia de las mismas, las estimaciones sobre las pérdidas causadas por ellas siguen siendo inconsistentes, ya que no se sabe con veracidad cuál es el impacto de cada enfermedad o la sumatoria del complejo de las mismas. A pesar de la gran importancia que este árbol tiene como cultivo, es afectado por una serie de enfermedades cuyo tratamiento es muy complicado, los cuales reducen la producción de frutas y amenazan el suministro global de cacao. Entre estas enfermedades se encuentra la escoba de bruja, que destaca como uno de los problemas más severos que afectan al cultivo y en algunos casos ha llegado a representar pérdidas de hasta el 90% de la producción. Para Venezuela, su cacao es catalogado como cacao fino de aroma y se dice que es uno de los los mejores del mundo. Su rendimiento oscila entre 250 a 300 kg por hectárea y se estima que tienen pérdidas ocasionadas por las enfermedades alrededor de un 30%. Acá podemos ver la distribución de las enfermedades de importancia económica en Venezuela. En los estados productores de cacao se encuentran básicamente las enfermedades denominadas pudrición parla y cáncer de tronco, causada por titóctora, la antragnosis, causada por policotretón globes porioides, la muerte regresiva en ramas y pudrición carbonosa de los frutos, causada por la acido de imploridad de broma. Además, podemos encontrar que la monilioctora perniciosa se encuentra prácticamente distribuida a todo lo largo del país, principalmente afectando los estados orientales como del Tamacuro, Monagas, Bolívar y Sucre. En el centro del país podemos ver que se encuentra en el estado Miranda y también en Carabobo, mientras que según reportes más recientes se ha encontrado en Táchira, Mérida, Barinas y Apura. Asimismo podemos ver como se encuentra distribuido también de acuerdo a algunos sitios y de acuerdo a la ecofisiología que se presente en cada uno de los espacios y a la geografía en la que estén sembradas las plantas, podemos ver como en Sucre, Miranda, Aragua y Sur del Lago se ha reportado la enfermedad denominada mal de machete o causada por seratosíquica caupunista. La escoba de bruja del cacao es causada por un hongo vacil miseto denominado monilioctora perniciosa. Sus síntomas típicos son la aparición anormal de brote que resultan en una proliferación de ramas hinchadas que le dan un aspecto de escoba lo cual le da el nombre a la enfermedad. Estas escobas pueden aparecer tanto en los ápices de las ramas como en los ápices de las plántulas a nivel de vivero y son el resultado de la hiperplasia de hipertrofia de los tejidos meristemáticos afectados por el patógeno. Este patógeno ha provocado graves pérdidas económicas en todas las regiones productoras de cacao tanto a nivel mundial como acá en Venezuela. El hongo solo afecta tejidos de rápido desarrollo como son los brotes vegetativos, los cojines florales, las flores, hojas y frutos en los cuales produce hipertrofia y crecimientos anormales. Un árbol con cojines y brotes muy afectados se debilita progresivamente y se hace improductivo. Cuando son afectados los cojines florales las flores presentan síntomas de flores estrelladas. En las ramas se presentan los síntomas sobresalientes de la enfermedad como son las llamadas escobas vegetativas. Es así como las escobas pueden formarse a cualquier altura del tallo o en las ramas apareciendo con mayor frecuencia en los brotes apicales. Los síntomas varían dependiendo de la edad en la que el tejido sea afectado. Así en los frutos jóvenes se presentan síntomas que son conocidos como frutos zanahoria y chirimoya. Los frutos adultos afectados se conocen como mazorcas de piedra que le dan una consistencia rígida a la mazorca. En muchas ocasiones los frutos solo presentan decoraciones características de tonalidades verdes y amarillas generalmente redondeadas conocidas como isla verde. Además pueden presentarse manchas achocolatadas y uno de los síntomas principales es que a nivel de las almendras lo que se encuentra dentro de cada una de ellas es una masa gelatinosa lo que corresponde con la liquefacción del tejido que allí debería estar. Esto significa que es una pérdida total del fruto afectado por este patógeno. Es importante resaltar que su propagación puede ser por medio de semillas y que de allí radica la importancia de la supervisión del material con que se vaya a propagar las plantas no provenga de una planta que tenga síntomas de escobada de bruja. El hongo moniloctrapeniciosa es un hongo hemibiotrófico, el cual posee dos etapas diferenciadas desde el punto de vista fisiológico, morfológico y genéticamente, las cuales son una etapa biotrófica y la otra necrotrófica. La infección comienza cuando las vaciliosporas fúngicas penetran en la planta a través de los estomas o de heridas. En la primera etapa de la enfermedad moniloctrapeniciosa se desarrolla como un micelio monocariótico hinchado que crece exclusivamente en el espacio intercelular del tejido vegetal vivo. La infección de los brotes induce drásticas alteraciones morfológicas que dan como resultado la estructura característica de escoba verde, aunque la infección puede también presentarse en otros tejidos tales como frutos y flores. Después de unos o tres meses de infección biotrófica se produce la necrosis del tejido vegetal, dando lugar a que la estructura de escoba se seque. El tejido necrótico es colonizado intracelularmente por un micelio dicariótico delgado que se caracteriza por la presencia de clavijas de conexión. Después de la alternancia de periodos lluviosos y secos, los acidiomas o acidocarpos son formados a partir de infas necrotróficas completando así el ciclo de vida de este patógeno. Es importante resaltar que ante el conocimiento del ciclo de vida de este patógeno se pueden establecer estrategias de manejo y de diagnóstico oportuno para su manejo y control en el campo. En esta lámina podemos observar al lado izquierdo una mazorca con un acidocarpos formado a partir de su tejido necrosado, seguramente producto de la alternancia de los periodos secos y húmedos luego de haber sido infectada con monilostra perniciosa. Y del lado derecho podemos observar escobas secas que fueron colectadas en campo y sometidas en un escobario a diferentes periodos de humedad relativa alta y de temperatura diferencial para inducir la formación de vacidosporas. Los síntomas causados por monilostra perniciosa en plantas de cacao han sido suficientemente estudiados. La evaluación histológica de los tejidos de estas plantas surge como una alternativa para buscar un diagnóstico preciso que ayude a ser más concluyente y oportuno para determinar la presencia o ausencia de este patógeno en las plantas al liberar. La anatomía de las estructuras de la planta del cacao se mantienen aún pobremente estudiada. Es por eso que hay que profundizar en cuáles son las células que son afectadas y cuál es la organización celular que se ve afectada durante el proceso de patogénesis causado por monilostra perniciosa. Además, es necesario determinar cuáles son los cambios en los tejidos afectados por este patógeno. Esto generaría una alternativa de diagnóstico y control de liberación de plantas asintomáticas al campo. Es así como a través de estudios histopatológicos se puede determinar cuál es la interacción con este huésped patógeno para ayudar a identificar los eventos que ocurren durante la patogénesis. Es así como que a partir de tejidos meristemáticos de plántulas de cacao, vistos a través de un corte transversal de plantas no inoculadas, se determina cuál es la organización de los haces conductores o del tejido vascular presente en esas plantas sanas para luego hacer comparaciones con los tejidos afectados. También es importante resaltar que otra característica de las plantas sanas es la acumulación de los granos de almidón tanto en la corteza y en los tejidos de la médula de los tallos o ápices y tejidos meristemáticos de las plántulas sanas de cacao. Basado en estos estudios, CEN y colaboradores han logrado realizar una caracterización macroscópica e histológica de monilioctora perniciosa en meristemos apicales de teoroma cacao, verificando la presencia de las ifas dentro de la corteza luego de una inoculación, evidenciando la hinchazón de los ápices en los brotes en plántulas de cacao luego de ser inoculada y revisando a nivel celular cómo se distribuye en los espacios intercelulares cada una de las ifas que van afectando el tejido meristemático de la planta. En este caso, hablamos de ifas biotróficas, ya que se presentan al inicio de la infección y son las responsables de realizar la manifestación de los síntomas más característicos de la enfermedad como son la hipertrofia y la hiperplasia de los tejidos meristemáticos. Asimismo, han podido verificar cada uno de los cambios morfológicos de las ifas que van presentando en la medida que la infección va avanzando en el tejido, tanto así que puede apreciarse la formación de las clavijas de conexión en la lámina y propias del cambio de estado de biotrófico a necrotrófico. Es allí cuando comienza a necrosarse el tejido vegetal y las escobas verdes se transforman en escobas secas. También puede evidenciarse la multiplicación de las células de las ifas y la colonización por completo de todo el tejido, la abundancia de estas ifas y la penetración intracelular de las ifas de monilóctora perniciosa en el tejido afectado, lo que conlleva a la muerte inminente de este tejido. Como consideraciones finales podemos mencionar que es necesario fomentar la producción de plántulas de cacao a partir de material sano. Esto implica la supervisión de las parcelas de donde se extraerá la semilla que va a originar las futuras plántulas en los viveros y verificar que no vengan de plantas que estén afectadas por monilóctora perniciosa. Además nos permitiría obtener una metodología para diagnóstico temprano y oportuno de la escoba de bruja en plantas de cacao a nivel de vivero principalmente. Nos ayudaría a identificar cambios morfológicos en las plantas afectadas que permitan comprender mejor el efecto de la enfermedad sobre dichas plantas. Además pudiera replicarse esta metodología en plantas a nivel de vivero. Es necesario seguir realizando investigación sobre las estrategias que nos permitan identificar al hongo sobre todo en el tejido de las plantas con problemas. Es importante resaltar que en la fase biotrófica de este patógeno la cantidad de material del hongo, es decir, de sus hifas, es bastante baja por lo que se dificulta la identificación y la localización de esas células en los espacios intercelulares de los tejidos meristemáticos afectados. Además, es necesario afinar la metodología de observación del patógeno sobre todo en la fase biotrófica de su ciclo de vida. Gracias a todos por haber asistido a esta nueva sesión de nuestros seminarios donde ponemos al servicio del país y del mundo la amplia experiencia de los investigadores de la IDEA. Quedan cordialmente invitados para el próximo martes 25 de mayo de 2021 cuando nuestra distinguida invitada, la doctora Dainé Sosa del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador perteneciente a la Escuela Superior Politécnica del Litoral estará presentando su conferencia Comportamiento Monilioftora Rorelli a fungicidas Experiencia en el Ecuador De nuevo, tengan todas y todos muy buenas tardes Instituto de Estudios Avanzados IDEA Hacemos ciencia pensando en el pueblo ¡Gracias por ver el pueblo! ¡Gracias por ver el pueblo!